Mera, ustedes son mellas o son gemelas, confirmen que estamos confundidos. Tuntún, ¿quién es? Las gemelas, ¿qué quieren? Un chico, ¿para qué? Pa' que nos acompañe si quiere gozar. Si quieres un chico tiene que bailar, moviendo la cabeza será fenomenal. Manito pa'lante, pasito pa' atrás, prepárenle que le toque todo empezar. Alabín, 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 Alabín. Alabín, 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 Bomba. Vamos en la pista moviendo el bon, casi se sale mi corazón. Gemelas vienen, gemelas van, DJ repíteme esta canción. Que sí, que sí, que no, que no, que sí, que no, que no, que sí. Este baile ya empezó, muévete como lombriz. Moviendo el cuerpo de lado a lado, una vueltica ya estoy mareado. No bailan todos bien alocao, mira que chimba la que me he dado. Como se mueve se le nota, que esa flaca está buenota, buenota. Si bailas con la mamá solta, ya no podrás pensar en otra, en otra. Lunes de tutorial, pongan atención que les vamos a enseñar a hacer un bailecito completo y bonito para que en TikTok lo puedan bailar. 1. Prepara las rodillas, 2. Revisa tus caderas, 3. Suéltate un poquito y baila como quieras que empezó la gozadera. Y ahora báilalo, 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 báilalo así, así. Y ahora báilalo, 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 báilalo así, así. Emphasis Human Star Company, la compañía de los reptilianos, Roely Mary, Roger Lynn, las gemelas del Free Likey, Angel Fire, Aggie Fire Y el productor, DJ Mega Y ahora báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo así, así